Güey, ¿por qué no puedo llevar yo una calcomanía que diga arriba la muerte, sabes? Exacto, o sea, yo creo que en general todos, hay muchos dioses para muchas religiones y creo que es imposible que alguno tenga la razón. Y es lo curioso, ¿no? Como todas las religiones creen que tienen la razón en lo que dicen y como que su dios es el único. O que la religión cristiana y la católica son diferentes, ¿no? Como que tienen creencias diferentes y es como el mismo dios, ¿no? Entonces, ¿a quién le creo, no? ¿A quién le creo? Entonces, por eso digo, probablemente sí existe Dios, pero no creo realmente que sea como lo marcan, como todas las religiones. ¿Y tú cómo crees que es? ¿Te lo has puesto a pensar? Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana God is a woman. God is a woman. Exacto. Exacto, sí. Es lo que he pensado. Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, ¿quién no? De hecho, estoy esperando que venga a México para vender la casa y comprarme boletos. Para hacerle una religión y pasar a cobrar diezmos todos los fines de semana. Exacto. Muy probablemente. No, ya en serio. O sea, que nunca te has puesto a pensar en acerca de cuál es tu posición acerca de estas, pues Dios, ¿no? En este caso. ¿Qué vendría siendo? ¿Un dogma? ¿Un dogma es la palabra adecuada? No, no lo sé. Creo que... ¿Qué significa dogma específicamente? ¿Sabes? No, es con eso que es un dogma. Creo que dogma es algo en lo que todos creen, pero hasta ahí. O sea, es como que no hay algo justificable detrás de... Ah, ok. Tengo entendido. No estoy seguro, pero a lo que te refieres creo que sí podría ser así. Creo que todos creemos... No todos, pero creo que todas las personas que tienen alguna religión y que creen en Dios, creemos como que tenemos la razón, pero realmente no hay como una evidencia. Pero creo que probablemente sí existe. Pero es que tú estás hablando de ser que Jesús, ¿no? Bueno, Jesús es la parte de Dios. No, estoy hablando de Dios en general. O sea, todo el mundo tiene un Dios diferente en el sentido de los cristianos, los judíos. Y es como todo el mundo tiene su evidencia, sus Biblias, todos tienen el Corán y así. Entonces, pero al final de cuentas, es lo que te digo. No creo realmente que todas esas evidencias que nos muestran ellos, que para ellos son evidencias, realmente sean una. Entonces, nadie tiene la razón respecto a lo que es Dios para ellos. Entonces, bajo mi concepción, yo creo que probablemente sí existe, pero no estoy dispuesto como a creerle mucho a los fandoms de Dios. Ok. Pero ¿cómo vives tú? O sea, ¿tú ves como tu vida basada alrededor de Dios? O sea, no. Nah. Es que no entiendo, pues. Entiendo que dices que no a lo que hay, pero no entiendo a qué dices que sí, pues, o cómo lo ves tú. No, yo creo que, bueno, en esta percepción que tengo, hay muchas preguntas, ¿no? Como, ¿quién creó el universo? ¿Cómo se creó? Ajá. Sí, más que nada porque tú estudias algo relacionado a la ciencia. Ajá, exacto. Entonces, podría ser como de que, bueno, ¿quién creó el universo, no? ¿Quién da origen a la Big Bang, no? Te preguntas. Sí, ok. Pero independientemente creo que si llegue a existir, eh, no sé, siento que sentir que alguien que controla mi vida como tal. No crees en el determinismo, por ejemplo. No creo que alguien controle mi vida como tal. No crees en el determinismo. No me gusta creer que alguien... No crees en el determinismo. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. A ver, pues, vamos a entrar al tema del determinismo, así, de tranqui. ¿Cuál es tu postura como física-matemática? Próxima física-matemática. ¿Qué es el determinismo? ¿Qué es el determinismo? Se supone que el determinismo, así como a ciencia cierta, es como... Bueno, ciencia cierta. La connotación popular acerca del determinismo dictamina que todo ya está preestablecido en esta vida. No, no creo. Creo que todo. No, no creo. No, más bien, eh... Bueno, realmente pensar... A mí no me gusta creer en que... En que no existe libre albedrío. No me gusta creer que hay algo que nos controla y que tiene destinado lo que es para nosotros. Porque entonces, qué mala persona la que decidió, pues, el que va a ser pobre y que vive en la miseria, o sea, de esa manera. Creo que... Pues es que no es una persona la que lo decidió, simplemente así funciona, ¿sabes? No, exacto, pero me refiero, por ejemplo, en términos de Dios, ¿no? Ahorita que estamos hablando. Sí, hablando de Dios. O sea, mucha gente dice, no, pues, es sobre Dios y eso. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Ajá, no me gusta creer que estamos dependiendo de lo que un Dios decida. O sea, creo que es más que nada que la vida nos da las oportunidades. Probablemente Dios creó el universo, pero creo que entonces somos indiferentes ante el universo entero. Y creo que depende de nosotros lo que nos pasa realmente. O sea, mucha gente que alguien se enferma y se cura gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, sí. Acá, después de operarte acá, un doctor 24 horas. Gracias, Dios. Entonces, sí, es bastante molesto como que la gente realmente ignore lo negativo de la vida y a lo positivo, pues, se le hagan con Dios. Pero creo que todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros y tenemos la opción de cambiar nuestro destino. Siempre. No creo que realmente esté... Siempre. Ajá. No creo que siempre realmente esté algo ya prescrito para nosotros. Yo digo que, o sea, es que tiene sentido si lo ves desde el punto de que nosotros somos la única especie que tiene conciencia sobre sí mismo. O sea, todos los ecosistemas tienen un ciclo que funciona dependiendo de cómo haya un cambio en determinado momento. ¿Estás de acuerdo? O sea, por ejemplo, podemos poner aquí de Tranquis el ejemplo del ciclo del agua, ¿sabes? Ajá. O del ciclo de algunas especies que, pues, tienen como que estas... ¿Cómo se dice cuando vienen, por ejemplo, las aves monarcas? Las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas, perdón. Ajá. ¿Cómo se llama eso cuando tiene un nombre específico? O sea, sé que migran por las estaciones. Sí, que migran. O sea, que migran, entonces se encuentran entre ellas y se regulan hasta cierto modo en cantidades y en espacios. O sea, todo eso es de alguna manera regulado por algo mayor, pero no sabemos qué es. Y lo mismo pasa... O sea, es como un efecto secundario a una consecuencia que haya material. También con lo que pasó en... Lo voy a tomar de ejemplo, aunque suene muy absurdo. Este, cuando pasó lo de que estaban quemando al Amazonas para hacer más industria de ganado. Bueno, de la carne. Mi mamá dijo que Dios, Diosito mandó a que llovieran al Amazonas. Y yo, mamá, así funciona el mundo. O sea, si nota que hay mucho cambio acá de estas temperaturas, pues lo regula. Exacto. Bueno, creo que evidentemente ya es como parte de la naturaleza, ¿no? O sea, las consecuencias físicas de lo que pasa. Pero al final de cuentas es cierto que a veces es totalmente... Puede llegar a lo que altere todo. Ajá. O sea, puede... Creemos que estamos bien y de repente llega un meteorito y ya. Pero el meteorito le importa... Como una película de Don't Look Up acá. Ajá, exacto, como Don't Look Up. Gran película. Evidentemente, hay cosas que siguen su curso porque es la naturaleza. Que tiene que seguir su curso para funcionar así. Pero en algún punto, probablemente alguno siguió su curso como debería y ya está extinto. Pero ese era el curso que tenía que ser. ¿Estás de acuerdo? O no. Porque entonces, ¿cómo explicas que hay otras que sí evolucionaron? Que salieron del estanque y crecieron. ¿Cuál era la naturaleza? ¿Cuál era la correcta? El determinismo. O sea, no es que hay una correcta. Simplemente hay una. ¿Estás de acuerdo? O sea, así lo veo yo. Es que yo estoy muy arraigado a la idea del dios de Espinosa. Espinosa es un filósofo que está de la camada de Descartes. Que tiene esta idea de que Dios es una sustancia. O sea, como que Dios simplemente es. Entonces, en resumidas cuentas, Dios vendría siendo todo lo que existe. ¿Me explico? Entonces, para mí, sí, Dios. Y la gente que ya ve el contenido de este programa sabe que yo la agarro de mame. Porque en Neongélisis Evangelion tienen esta alegoría al dios de Espinosa como el líquido naranja que sale en Evangelion. Es que nunca he visto Evangelion. Ajá, tienes que verlo. El líquido naranja Evangelion es básicamente lo mismo. Pues cuando todo el mundo se está acabando, todo se va transformando en líquido naranja. Entonces, así lo entiendo yo más fácil. O sea, así está más plasmable el dios de Espinosa que... No, yo creo que... Que leyéndolo. O sea, está turbio, la verdad. Es cierto que es una pregunta que no se puede responder a ciencia cierta. Porque hay muchas... Para empezar, nosotros inventamos el término, ¿sabes? Exacto, exacto. He leído a veces que más que nada creen que es... Mucha gente cree que Dios es como un invento que hizo la humanidad. Como necesidad de encontrarle una explicación. Sí, un sentido a la vida, ¿no? Un sentido a la vida. Sí, bueno, sí, sí. Es como, ¿por qué estamos aquí? Ajá, que primero era el sol, ¿no? Está de acuerdo. Exacto, o sea, desde nuestros ancestros siempre han visto que hay algo que nos controla, que hay algo que nos ha creado, que ha elegido el curso que tomamos. Y simplemente ha ido evolucionando. Y se ha ido expandiendo a otras ideas. Pero al final de cuentas se creó. Para entender. Para entender. Como para dar un sentido a todo lo que hacíamos, a todo lo que nos pasaba, ¿no? Tenía que haber algún responsable. Y yo creo que también en parte podía ser porque realmente no comprendíamos por qué pasaban esa clase de cosas, ¿no? Así es. Entonces, siento que aún no podemos saber mucho más del universo, de cómo funciona. Porque, pues, ¿qué tal si no somos el único universo? ¿Qué tal si hay otros adios que hubieran los universos? O sea, antes se creía que éramos como los únicos, ¿no? En este universo. Que el sol giraba en torno a nosotros. Y, pues, realmente vimos que no era así, ¿no? Que no éramos únicos. Y, pues, ahora hemos visto que había probabilidad de vivir en otros planetas. Entonces, ¿por qué nos pusieron tan lejos? Sí, somos como creados por el mismo Dios. Es que también tenemos la idea de que todo está basado alrededor de un ser humano, ¿no? Sí, creo. Sí, siento que eso es un problema. Los griegos tenían mucho ese papel también. O sea, lo vemos reflejado en todo el arte que tenían. Sí, creo que mucha gente... Ve como la especie superior, ¿no? Ajá, nos ve como alguien superior porque nos ve como una creación de Dios. Pero yo no creo que seamos públicos en el universo para nada. Yo creo que hay... No creo que sean superiores en nada, el chico. Ajá, de verdad no somos superiores en nada. Hay gente que no cree en las vacunas. Hay gente que cree que la Tierra es plana, evidentemente. Eso no es... Eso no es para nada superior. Siento que es parte de eso, ¿sabes? O sea, pone un humano a un lado de un león, güey, y ¿qué va a hacer? Nada. Vamos. Va, va a conocer a Dios y todo. Sí, ¿dónde que va la superioridad especial, no? Exacto. Y siento que, bueno, eso es algo que con el paso del tiempo hemos sido... Nos hemos dado cuenta que realmente no es verdad, de que seamos superiores. Al principio sí se creía que éramos superiores, que éramos una creación de Dios, que éramos los únicos, que todo giraba en torno a nosotros y que todo lo que hacíamos y que tomábamos era una decisión de Dios, porque hemos creado por él. Pero nos dimos cuenta después que no, que no, que realmente nosotros girábamos alrededor del sol y que otros planetas también lo hacían y que aparte eran miles y millones de galaxias y un universo muy grande. Entonces dices, no podemos ser los únicos aquí. Y entonces, para mí, ¿qué Dios hizo el mundo? Le aventó el COVID y ahí se la arman solitos. Ahí nos vemos, pa. Ahí nos vemos. Tengo otros 50 mil planetas que atender. Sí, es como que al rato vengo. Ahí se cuidan, ¿no? Ahí me dicen cómo se recuperen para venir otra vez. Para venir otra vez a mandarles alguna erupción, un tsunami, un volcánica que... A gustar. A ver qué toca, nos saque el catálogo. Ya toca, ¿no? ¿Qué toca? Ya les mandé una pandemia, ya les mandé un volcán de erupción en el océano, mandé un incendio forestal en el Amazonas. A ver qué sigue. A ver qué sigue. Un meteorito, ¿no? Al rato como Don't Look Up. Sí. Que ahorita mencionándolo de Don't Look Up, a mí se me hace muy... El personaje del científico de DiCaprio. Se me asemeja mucho a López-Gatell cuando estaba empezando la pandemia. Por supuesto. Bastante, bastante igual. O sea, a López-Gatell también le empezaron a tirar flores de que... ¡Ay, qué guapo el científico de DiCaprio! ¡Ay, Gatell! Empezaron a shippearlo bastante. Y fue como que... ¡Demasiado! Y fue como que déjalo hablar, ¿sabes? Ni siquiera me acuerdo cuál era su speech, ¿no? Más me acuerdo que era como que el encargado de... ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Sí, era el encargado de promoverse, se supone, las iniciativas para evitar que más gente se contagiara, pero lo terminaron fandomeando, haciendo fanfics, ¿no? Sí, creo que la gente se distrajo realmente de lo que estaba pasando por darle importancia a cosas que ni al caso. Y pues, pero cuando nos dimos cuenta ya tenemos otra ola, ¿no? Aquí ahorita ya de que... Sí, a gusto. Medio de ciudad contagiada. De tranquila, así el nuevo año.